En la mesa Sandías de yeso, mil platitos cubren la pared Un San Jorge cuidando la siesta Y a su lado sonríe Gardel Entra el viento, juegan los caireles Si dejan abierta la puerta a cancel Y secuela en los cuartos remueve Olores secretos, colonia y laurel Florecían los blancos jazmines Su claro misterio a la luz lunar Florecían los jazmines blancos Y a todos un ramo les iba a llegar Florecían las lunas de enero Y la calle Fraiventos olía jazmín Madera sonora en la radio Y Solina Núñez hablaba de amor De la cama colgaba el rosario En la olla con tierra un malbón Y en la tromba de un elefantito Un billete por siempre quedó Desde lejos los pasos se escuchan Si alguien va cruzando por el comedor Donde a veces tiembla el cristalero Con sus copas de extraño color Florecían los blancos jazmines Su claro misterio a la luz lunar Florecían los jazmines blancos Y a todos un ramo les iba a llegar Florecían las lunas de enero Y la calle Fraiventos olía jazmín Madera sonora en la radio Y Solina Núñez hablaba de amor Y en el patio yo leía historias De mágicas tierras con raro esplendor Y quizás no sabía que en casa Rondaba la magia esperando un canto Florecían los blancos jazmines Su claro misterio a la luz lunar Florecían los jazmines blancos Y a todos un ramo les iba a llegar Florecían las lunas de enero Y la calle Fraiventos olía jazmín Madera sonora en la radio Y Solina Núñez hablaba de amor Madera sonora en la radio Y Solina Núñez hablaba de amor De la calle Y Solina Núñez hablaba de amor Y Solina Núñez hablaba de amor ¡Gracias!